Una de las cosas que pasa con la ansiedad es que tú te creas historias Por ejemplo, tu novio o tu novia no te atiende el teléfono Tu miedo es que esa persona ya no está interesada en ti, esa persona ya no quiere hablar contigo Esa persona te va a cortar, te va a terminar, etc, etc La historia que tú te dices es bueno, si a mi novio yo le importara Él dejara todo lo que está haciendo por atenderme el teléfono, por contestarme ese mensaje O bueno, quizás, ¿qué habré hecho yo? Y empiezas a imaginar como que todas las cosas que pudiste haber hecho para que esa relación terminara O sea, para que esa persona dijera ya no quiero estar contigo Una de las cosas que yo aprendí a hacer eventualmente cuando me relacionaba con gente Era cortar esas historias que yo misma me contaba Porque primero, no me servían para nada Y segundo, son eso, o sea, son historias, son cuentos Creo que muchas veces lo que pasa es que cuando somos ansiosos Queremos saber cómo va a ser el futuro Es decir, yo por ejemplo, tengo ansiedad porque me quiero casar Y yo no sé si la otra persona siquiera quiere tener una relación conmigo Entonces, claro, me creo como que este montón de historias en la cabeza Porque en parte, y suena muy loco, pero en parte Le quiero dar la razón a esa ansiedad Porque en parte, quiero estar segura de que algo quizás no pase A tener la esperanza o tener la duda de qué va a pasar en un futuro Entonces, hay que controlar mucho las historias que nos decimos Y pensar eso, que son solamente historias Que no necesariamente lo peor que tú estás pensando es lo que va a pasar Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien Y hoy vamos a hablar acerca de cómo lidiar con la ansiedad Cuando estamos yendo a citas Cuando estamos conociendo a gente por primera vez Cuando queremos tener una relación, etcétera, etcétera Pero, antes de todo esto, te quiero pedir que por favor Si no te has suscrito, te suscribas a mi canal Dale click Ya te suscribiste, pues comencemos Mi estilo de apego es ansioso Por si no lo saben, la teoría del apego habla de que Existen cuatro tipos de apego Está el apego seguro Que es, por ejemplo, tu novio o tu novia no te atiende el teléfono Y te dices, ay bueno, eso es que está ocupado, ocupada Eventualmente me va a atender el teléfono Está el estilo de apego ansioso Que es el mío Entonces, por ejemplo, hay veces que mi novio no me atiende el teléfono Y yo estoy como que, ¿qué habré hecho? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué habrá pasado? Eso es que ya no quiere estar conmigo Y empieza como que el espiral Está el estilo de apego evitativo Que es cuando tú dices, bueno, no me atendió mejor Porque en verdad estoy muy ocupado Y tengo muchas cosas que hacer Y no tengo tiempo para dedicarle a esta persona Y está el estilo de apego desorganizado Que es una mezcla entre ansioso y evitativo Que tú estás como que, ok, quiero que esta persona me preste atención O sea, ¿por qué no me atiende el teléfono? Pero cuando la persona está todo el tiempo encima tuyo Tú estás así como que, uy, ya va O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, tampoco así Tampoco te me acerques tanto Estos estilos de apego comienzan desde muy temprano Y yo siento que en mi caso Todo esto de la ansiedad vino porque, pues bueno Mi mamá fue madre soltera Mi papá nunca estuvo en mi vida Y, pues bueno, yo no solamente me tuve que criar como que sin papá Sino que al mismo tiempo Mi mamá estaba muy ocupada Trabajando, haciendo mil cosas Y no fue como que una fuerza Que yo decía, wow, mi mamá siempre va a estar allí Yo siempre voy a poder contar con mi mamá, etcétera, etcétera O sea, yo aprendí desde muy temprana edad De que, por ejemplo, si yo me sentía mal en el colegio Yo no llamaba a mi mamá, yo llamaba a una de mis tías Y de que iba a haber situaciones en las que Mi mamá quizás no iba a llegar Por ejemplo, yo cuando era pequeña Yo fui a clases de flamenco Y hubo una vez que mi mamá no me fue a buscar Y terminé yendo a mi casa con una de mis compañeras Cuando ya estaba por cerrar el sitio Que era como que, ok, o sea ¿Dónde vives tú? Déjame llevarte Y recuerdo que cuando yo le dije a mi mamá Como que, mira, no me fuiste a buscar O sea, ¿qué pasó? Mi mamá era como que ¿Pudiste haber llamado a otra persona? O sea, yo desde muy pequeña Y esto lo digo más que todo para que me entiendan Porque, pues bueno Mi mamá también estaba liando con sus cosas Y en verdad no es como una crítica hacia ella Pero yo aprendí desde muy pequeña A que yo solamente contaba conmigo Y yo solamente contaba con mis recursos Y en cualquier momento Las personas se iban a ir y no iban a estar Entonces, claro Esto me trajo mucha, mucha ansiedad Al tratar de relacionarme con gente Y todo esto empeoró cuando mi mamá se murió Cuando yo tenía 16 Que me mudé a casa de mi abuela Ahí, pues bueno Evidentemente las personas que tenía a mi alrededor Eran personas que tenían sus vidas propias O sea, no eran personas que habían elegido Tenerme a mí, por ejemplo Y todo esto de la ansiedad Yo siento que empeoró Entonces yo cuando me asocio con gente Me asocio de una manera muy ansiosa Y estoy todo el tiempo pensando En qué hice, qué no hice Y tratando de ver si las cosas que hice Quizás hicieron que yo alejara a otra persona Cuando quizás la otra persona se alejó Porque, pues bueno, simplemente la vida pasa Y no necesariamente por cosas que yo hice A mí me funcionó mucho Pensar de dónde venían todos mis miedos Y siento que, pues bueno Les acabo de dar un resumen muy corto De dónde vienen mis miedos Pero cada vez que a mí me pasa algo Que yo me siento ansiosa Yo digo, ok Esto viene porque esta persona me está mostrando Que no quiere estar conmigo O esto viene porque yo tengo traumas de la infancia Y si el problema son mis traumas de la infancia Ahí agarro y digo, ok Andrea Eso fue lo que te pasó antes Eso no es un indicativo de tu futuro Eso no es lo que va a pasar E intento como hacer cosas para calmarme Intento quizás salir a caminar Intento quizás ir al gimnasio Intento quizás hablar con gente Y sobre todo intento hablar con mi pareja Porque sé que cuando nos sentimos ansiosos Queremos sentirnos bien por nosotros mismos Pero una de las cosas que yo aprendí Es que si estoy en una relación Agarrar y decir, mira Me siento ansiosa por esto Podemos hablar ¿Qué piensas tú? Etcétera, etcétera Y muchas veces mi novio Lo que termina diciéndome es como que No, o sea, todo está bien O sea, quizás, no sé Discutimos por esto y esto y aquello Pero son cosas que estamos solucionando O sea, él es muy bueno En calmar mi ansiedad Y siento que es porque Su estilo de apego es seguro Otra de las cosas que para mí Fue muy, muy importante Cuando entré en esta relación Fue esa Porque yo me enganchaba en gente Que tenía un apego evitativo Era como que Mientras más me eviten Más estoy yo ahí pegada O sea, era una cosa horrible Y una vez que aprendí Que eso no me iba a calmar mi ansiedad Empecé a dejar de sentirme atraída Por ese tipo de personas O sea, si la persona era como que No me atendía el teléfono O me contestaba los mensajes Al día siguiente O no me invitaba a salir Sino que era como que Bueno, eventualmente nos vamos a ver Pues yo me sentaba Y decía como que Ok ¿Por qué te sientes atraída Hacia esta persona Que no te está dando Lo que tú necesitas? Y una vez que me di cuenta De ese patrón Dejé de sentir ansiedad por ellos Y empecé a evaluar más Mis sentimientos Ese tipo de acciones Me empezaron a dar como que grima Y ahí yo empecé a agarrar y a decir No, esto no es lo que yo quiero En una relación Y eventualmente Empecé a encontrar gente Que pues bueno Me atendía el teléfono Me decía Cómo estábamos en la relación Que eran vocales En las cosas que querían Eran vocales en que Si yo les atraía Si yo no les atraía O sea, empecé a juntarme Con gente segura Y aunque yo siento Que mi estilo de apego Todavía sigue siendo Un poco ansioso Lo cierto es que Cuando yo estoy con mi novio Yo siento que mi estilo de apego Termina siendo más seguro Que ansioso Porque sé en dónde estoy Y porque si Tengo esa ansiedad De que pasó algo De que discutimos De que hay un conflicto Etcétera, etcétera Pues yo sé Que puedo agarrar Y preguntarle Y él me va a dar Una respuesta honesta Y eso hace que Mi ansiedad disminuya Uno de los peores consejos Que haya escuchado Es darle a la gente La energía que te dan Entonces, por ejemplo Si una persona Se tarda tres días En responder Tú tárdate cuatro días En responder Y yo era buenísima Pretendiendo que Esa persona no me importaba Que si me contestaba O no me contestaba Me daba igual Que yo estaba muy ocupada Y tenía muchas cosas que hacer Pero al mismo tiempo Por dentro Mi sistema nervioso Era un caos O sea, tú puedes pretender Lo que tú quieras Y tú puedes mostrarle A la gente Lo que tú quieras Pero si por dentro Tú sientes que Cada vez que suena el teléfono Tú estás esperando Que sea esa persona Y no es esa persona Y tú sientes tristeza Y ansiedad Y de todo ¿Qué estamos haciendo? O sea, a la hora de la verdad ¿Qué estamos haciendo? Estamos pretendiendo Estamos jugando un juego Pero no estamos siendo vulnerables No estamos dándonos Tampoco a nosotros mismos Lo que necesitamos No estamos escuchando A nuestro niño interno O sea, no nos estamos Relacionando con la gente De una manera honesta Es decir, tú puedes agarrar Y tú puedes Darle a la gente La misma energía que te dan Pero si tú por dentro Te sientes en un estado de caos Eso no te va a llevar A ninguna parte Porque te estás forzando A hacer algo Que no es natural Para ti Entonces al final Se trata mucho De hacer trabajo interno De agarrar y decir ¿Por qué me siento atraída Hacia esta persona Que se tarda tres días En contestarme el teléfono? ¿Por qué toda esta situación Me llena de ansiedad? Y trabajar en ti Y trabajar en ser vulnerable Y trabajar en tener relaciones Que te hagan sentir segura Porque es muy fácil Agarrar y decir No me contestó el teléfono En tres días Yo lo voy a contestar en cuatro Pero ¿Cómo te vas a sentir tú En esos cuatro días? A mí me ayudó mucho eso A mí me ayudó mucho Identificar Porque yo me sentía atraída Hacia personas Que tenían un apego evitativo Hacia personas Que no estaban Emocionalmente disponibles Hacia personas Que no me estaban dando Lo que yo necesitaba Me ayudó mucho Ver cómo fue mi pasado De analizar Que muchas de las cosas Que me pasaron No fueron mi culpa Porque muchas veces Cuando sentimos esta ansiedad Lo primero que pensamos Es que hice mal Y muchas veces No se trata de ti Me ayudó mucho también El cambiar las historias Que yo me contaba A mí misma Yo no estoy sola Todo el tiempo Por ejemplo Yo tengo gente alrededor Que me quiere Yo tengo gente alrededor Que me quiere ver feliz Que me quiere ver exitosa Etcétera, etcétera Entonces al final Se trata mucho De hacer trabajo interno Para poder Bajar la ansiedad Yo siento que esa ansiedad Nunca se va a ir Yo estoy comprometida Y hasta el sol de hoy Hay veces donde Me siento ansiosa Con mi novio Y tengo que chequear Pero sé Que no estoy sola En mi relación Sé que cuento con alguien Que cuando yo soy vulnerable Él va a agarrar Y me va a responder También con vulnerabilidad Y eso es muy preciado Así que bueno Espero que Todos estos consejos Les hayan servido de utilidad Y si les gustó el video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!